familia que tal muy buenas bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí yo creo que un tema muy interesante porque vamos a hablar de mis juegos de steam con más de 100 horas registradas hay un grupito de juegos había pensado en hacer un top 10 pero luego mira hoy prácticamente no hay diferencia entre el top 10 y hacer los juegos con más de 100 horas que es un número redondo tres cifras digo mira puede ser una idea muy chula pues así pues comentamos algunos juegos algunos los conoceréis habrá alguna sorpresa de acuerdo así que ahora mismo me voy a sentar aquí y os voy comentando un poco el tema con los más jugados en steam muy bien pues vamos allá lo dicho juegos de steam con más de 100 horas jugadas hoy nos colocamos aquí en un setup distinto justo con steam al lado después te iba al atro porque es un juego que acabamos de empezar pero seguramente en un tiempo podría ser de estos juegos que entre en un listado de este tipo así que nada lo que vamos a hacer es ir poniendo imágenes de cada uno de estos juegos os pondré no sé cómo lo haré hoy voy a editarlo un poquito distinto el vídeo voy a probar un poco una edición diferente a ver qué tal queda y nada tened en cuenta que estos juegos la mayoría aunque los comentaremos en mi caso en la versión de steam pero también están en otras plataformas de hecho algunos de ellos haremos alguna puntualización porque a lo mejor tengo horas en steam y también en otras plataformas vale así que vamos a empezar con una sorpresa esto va a ser una sorpresa pero 103 horas en steam insisto paladins ojo con esto bueno paladins es un juego free to play se parece mucho a overwatch para los que lo conozcáis y básicamente es un juego por equipos en el cual hay que cumplir unos objetivos que suelen ser pues básicamente empujar es que varios modos de juego pero yo el que más he jugado es al de empujar el tanque hay un tanque que tienes que empujar y meterlo en la base enemiga es 5 contra 5 y bueno pues en cada equipo hay diferentes roles o sea es un poco como un shooter pero también con lo que suele ser habitual en los mobas en el sentido de que cada personaje tiene un rol una función específica y unas habilidades que están vinculadas precisamente a su rol no yo por ejemplo en paladins por lo que sobre todo ha sido como support tengo mis dos personajes principales que son llenos y series llenos que es un support más agresivo que tiene una ulti muy dura que es ahí como una especie de cañón que a todo el que pilla por medio pues lo destruye porque hace muchísimo daño y luego series que es una curandera más especializada en el rol es mucho más support precisamente por eso porque tiene una curación que va en cadena y que funciona muy bien en equipo sobre todo en área es una curación que funciona muy bien cuando el equipo empuja junto en área y si la verdad que estos son mis dos personajes más jugados en un juego que como digo pues tengo más de 100 horas en la versión steam hay que decir que estas 100 horas deben ser pues de yo que sé 2017 2018 por ahí o sea ya hace muchísimos años que no juego a paladins pero si tengo ahí mis horitas registradas y la verdad que está muy bien para ser un free to play es un juego que os recomiendo si os interesa vale creo que os puede gustar bastante bueno vamos ahora con un mítico este me gusta muchísimo este sí que es verdad que es exclusivo de la versión de pc y estamos hablando de faster than light ftl un juego muy complicado un juego difícil de mucho micro gestión dentro de lo que es tu nave tienes diferentes diseños de nave tienes que gestionar tu tripulación a lo largo de las diferentes misiones hasta llegar al extremo de la galaxia transportando unos documentos de alto secreto bueno toda esta historia da exactamente igual la cuestión es que el juego es divertidísimo es muy complejo en algunas cosas y hay que tener en cuenta pues muchos parámetros también ciertas sinergias entre lo que son pues los objetos que puedes comprar y el desarrollo de la nave porque es un juego en el que lo más difícil probablemente es que tienes que ir desarrollando la nave al mismo tiempo que mejoras tus posibilidades en combate y que tienes la energía suficiente para eso porque la energía es un factor fundamental en este juego en fin bueno es un juego muy complejo es imposible explicarlo aquí en dos minutos pero bueno alguna vez he hecho alguna cosita así que ya lo conoceréis muchos también así que 106 horas para faster than light cuidado con esto bueno vamos ahora con un clásico de carreras en los últimos años aunque también hace ya mucho tiempo que deje de pegarle caña que es wreck fest este juego que tiene ya pues como 10 años o poco le debe faltar es un juego de carreras pero también como de combate es un juego en el cual la idea es destruir a los oponentes en la pista yo creo que está muy divertido sobre todo en la versión de pc que es donde tuvo comunidad en un primer momento y seguramente a día de hoy seguirá siendo la comunidad que tendrá todavía más jugadores aunque también está disponible en consola pero bueno 110 horas para wreck fest fastedale no sé si lo he dicho 106 no sé si lo he dicho ahora o no pero bueno wreck fest 110 horas en la versión de pc este también lo he jugado un poquito en consola pero bueno ni siquiera lo consideramos porque en pc es donde tengo la gran parte del tiempo y bueno yo lo que he dicho muchas veces o sea ojalá algún día salga una segunda parte de wreck fest y aunque sea un early access o cualquier historia voy a estar ahí el día número uno para apoyar el juego porque bueno pues es un juego de carreras que me parece divertidísimo muy macarra y sobre todo pues para echar unas risas como digo en los últimos años ya prácticamente no lo he jugado pero porque lo jugué mucho en su momento y también ya pues te apetecen otras cosas pero es un juego que le he pegado bastante y que la verdad es que me parece muy recomendable para quien no lo conozca insisto en que a lo mejor a día de hoy ya no tiene mucho sentido recomendarlo porque no creo que quede mucha comunidad en la versión de pc que será la más grande y la gente que quede pues será gente muy buena entonces a lo mejor es complicado meterse en un online a día de hoy pero bueno recomendable 100% así que ahí lo tenéis también bueno con muy poquito más con 112 horas un juego que también es verdad que hace 2-3 años que no le he dado prácticamente pero porque le metí mucha caña Monster Train 112 horas este juego combina varias cositas combina pues también la gestión de recursos combina los juegos y los mazos de cartas y luego también tienes que ir eligiendo el camino tomando la mejor decisión en cada momento es un juego que tiene varios elementos ahí que están muy bien me parece que de todos estos juegos que va por range y que mezcla las cartas con otras cosillas este quizás de los más complejos en cuanto a las posibilidades de desarrollar el mazo y de las clases porque las clases que tienen el juego son muy importantes a la hora de decidir quién va de principal y quién va de support es un juego que como digo tiene unas mecánicas ahí que bueno no son ninguna locura pero son necesitas una curva de aprendizaje en Monster Train sin ninguna duda le metí mucha caña sobre todo 2018, 2019 y tal le metí mucha caña al juego una vez que lo terminas se desbloquean lo que sería el postgame como unos niveles de dificultad extra que me parece que se llamaban Inferno me parece que había 25 si no estoy equivocado bueno yo creo que me quedé en 21 o 22 o sea muy muy cerca ya de lo que era el final de los niveles de Inferno luego creo que había también 2 o 3 niveles extra pero vamos me refiero que le metí bastante y es un juego que bueno que a mí me gusta mucho este quizás no lo recomendaría tanto como otros que habrá en el vídeo pero sí quería mencionarlo por aquí sin ninguna duda este sí que lo recomiendo yo creo que fui de las primeras personas en español que lo compró por 2 euros y le dio la oportunidad cuando valía 2 euros en Early Access los vampiros Vampire Survivors esto es un clásico además es un juego que ha dado lugar a muchas copias o sea ha habido muchísimos clones de los vampiros y me parece un juego muy divertido porque para matar el tiempo está perfecto en el sentido de que tiene un ciclo son partidas que no son excesivamente largas es un ciclo en el que bueno pues poco a poco vas desbloqueando nuevas armas nuevos personajes nuevas combinaciones de ítems o sea creo que el juego con respecto a lo que empezó siendo en un principio que ya era muy bueno han sabido desarrollar poco a poco el contenido suficiente como para que siga siendo atractivo también para la gente que lleva muchas horas yo en este en concreto tengo 119 horas que son muchas pero es que son pocas comparado con todo lo que se le puede meter o sea yo creo que Vampire Survivors es un juego que tiene una longevidad tremenda y a día de hoy me refiero es de estos que no le meten más horas porque también tienes otras cosas que quieres jugar de hecho ahí tengo puesto ahí está puesto balatro que como digo es de los que en un futuro podría entrar en un juego también en una lista de juegos de estas de muchas horas dedicadas pero es eso es por esta razón porque realmente a nivel divertido me parece como el primer día o sea creo que a mi por lo menos no me cansa es un juego que no me cansa vale bueno 119 horas aquí hay un poco de truco porque 122 horas pero también tengo bastantes horas en la versión de Playstation 4 pero en Steam 122 horas Sky Hill yo creo que en la versión de Play 4 no debe andar muy lejos o sea este posiblemente entre las dos versiones tenga 200 plus Sky Hill el hotel del terror bueno esto es un roguelite con un RNG diabólico y sobre todo con uno de los niveles de dificultad extremos más duros que podáis encontrar este es un juego que lo que es la dificultad entre nivel y nivel aumenta de forma exponencial y es un juego en el que también nuevamente hay que saber muy bien lo que estás haciendo es decir hay que saber muy bien cómo utilizar los poquitos recursos que te vas encontrando a lo largo de las 100 plantas del hotel lo que es la propuesta de juego muy simple empiezas en la planta número 100 y tienes que llegar a la planta número 1 ¿qué ocurre? que a medida que vas descendiendo pisos te vas encontrando con enemigos el personaje va desarrollando puntos de experiencia y niveles de experiencia tipo RPG tienes un inventario de los objetos que te vas encontrando a veces aparecen como misiones secundarias como quests que si las completas también te dan experiencia y eso te permite subir todavía más las stats del personaje pero luego al final también lo importante es eso es los objetos que te vas encontrando craftear armas que sean las correctas mejorar la habitación yo que sepa porque también tienes que cocinar alimentos para que te aparezcan nuevas recetas de alimentos es un juego que parece una tontería pero luego tiene un montón de cosas y es complicado es un juego complicado tiene un RNG diabólico este juego en concreto este verano pude hablar con los desarrolladores del mismo y me comentaron en directo además y me comentaron que el RNG es adaptativo es decir si por ejemplo vas muy bien en una partida el juego empieza a penalizarte a propósito o sea todo esto realmente pues se convierte en un juego muy complicado pero que me gusta mucho la verdad que me gusta mucho este además no sé que pasa con este juego que siempre está de oferta y siempre está de oferta a un euro pero está de oferta a un euro en Playstation en Switch en PC en Xbox en todas partes está a un euro este juego siempre de oferta ¿vale? es posible que estéis viendo este vídeo ahora y esté de oferta no lo he mirado pero vamos 10 de los 12 meses del año está de oferta a un euro así que es recomendable 100% vamos con otro que también tengo seguramente bastantes horas en consola pero la versión de Steam me marca 129 Slade Spire vamos para mí uno de los mejores juegos indie de los últimos 10 años un jueguecito de cartas espectacular muy complejo también en cuanto al conocimiento este es un juego en el que tienes diferentes clases cada una de ellas tiene una serie de cartas asociadas y una serie de artilugios de reliquias asociadas que son decisivas en la partida así que aquí sí que es muy importante el tema de las sinergias que tenga sentido tu personaje con las reliquias que tengas equipadas con las cartas que vas comprando tienes diferentes caminos a elegir que yo creo que complican muchísimo las posibilidades de cada partida o sea cada partida es totalmente única quizás es una de las razones por las cuales tengo tantas horas en este juego y en la versión de Play 4 aquí no tendré tantas horas como Sky Hill pero yo creo que 30-40 horitas perfectamente tengo en la versión de Playstation 4 también o sea que también estaríamos hablando de un juego que estaría en la órbita de las 200 horas entre una versión y otra y no cansa o sea es otro de estos juegos que no me cansa me parece claro que te tienen que gustar las cartas y te tiene que gustar un poco la improvisación porque digamos que es un juego en el que necesitas mucho conocimiento en cuanto a todas las cartas y todos los ítems que te pueden ir saliendo para tener en cuenta decir me voy a comprar esto porque más adelante vendrá esto otro tienes que ir un poco construyendo la partida de esa manera y me parece una auténtica pasada me parece un juego súper recomendable muy barato también de comprarlo en oferta y uno de los grandes indies insisto de los últimos años ¿no? vamos ahora a cambiar completamente y aquí sí que tengo que decir que en este tengo muchos cientos de horas pero la versión de Steam me marca 144 horas y diréis ¿qué juego es? R-Factor porque yo R-Factor esto lo tuve cuando se pillaba por ahí el launcher antiguamente que me acuerdo del famoso crack que había entonces esto yo lo he jugado mucho antes de Steam mucho antes de tener cuenta de Steam he jugado muchísimas horas en R-Factor metiendo mods probando coches probando circuitos y la verdad que bueno pues uno de mis favoritos uno de mis simuladores de carrera favoritos de la historia el primero R-Factor 1 el primero de todos que esto tendrá ya ¿cuánto tendrá R-Factor? tendrá casi 20 años fue de los primeros simuladores así que te permitía meter mods de manera sencilla y la versión de Steam la compré pues allá por no sé qué año tuvo que ser pero 2014-2015 compré por ahí una clave para la versión de Steam que la vi súper barata y que dije bueno ya que esto ya que lo tenía yo por mi cuenta con el launcher desde web digo voy a comprarlo para Steam por la comodidad ¿no? y luego en Steam como digo pues me marca 144 horas pero claro realmente yo en R-Factor debo tener ¿cuántas? 500, 700, 800 o sea muchísimo más muchísimo más que las 144 que me marca en Steam pero bueno eso por ahí genios vamos al podio y aquí en el podio voy a poner además voy a poner la etiqueta ¿vale? voy a tomar la molestia de tomar la captura la etiqueta de cada uno de los tres del podio posición número 3 para uno de mis managers favoritos de la historia o sea a nivel manager yo creo que al nivel de PC Football PC Basket y todos estos Motorsport Manager increíble manager sobre todo si os gusta el mundo del motor el mundo de la Fórmula 1 cada año meten mods con los pilotos y los equipos de la temporada actual este año por ejemplo no he mirado pero seguro que han metido algo de 2024 en lo que sería la Workshop de Steam así que un juego increíble realmente esto es gestionar tu equipo de Fórmula 1 o de Fórmula 2 también metieron luego turismos pero yo sobre todo aquí lo que juego es Fórmula 1 tengo un modo trayectoria bueno tengo varios modos trayectoria pero uno principalmente que tenía como 9 o 10 temporadas y fui subcampeón del mundo con Sauber subcampeón del mundo de constructores con Sauber que era uno de los peores equipos de la parrilla y esto como bueno pues porque en carrera tienes que tomar decisiones estrategia se acerca la lluvia tienes que ver la situación ¿merecerá la pena entrar a montar el neumático intermedio o no? ¿qué hacemos? ¿anticipamos la parada una vuelta o vamos una vuelta más largo? hay que ir leyendo los tiempos la evolución de la pista un poco el micromanagement lo que sería por ejemplo del mapa motor del coche consumir más combustible en un momento clave quizá final de tu stint para yo que sé para poder recortarle algunas décimas al piloto que va adelante también por supuesto gestionar la agresividad con la que el piloto gestiona el neumático que si le metes mucha caña por los sobrecalientas y entonces luego la desgranación es mucho mayor o sea hay un montón de parámetros a tener en cuenta por supuesto los reglajes en cada circuito es una pasada me parece un juego interminable este hace además muchos años que le metí esa caña o sea de las 221 horas que me marca Steam 200 fueron a lo mejor en 2017 2018 o algo así porque fueron en los años cuando más caña le pegué y la verdad que recomendarle 100% para quien le guste el mundo de las carreras o el mundo de los managers me parece una pasada este juego ¿vale? bueno número 2 para Ticket to Ride aquí hay una cosa curiosa yo pensaba que Steam cuando superas las 100 horas de juego ya no te marca el decimal o sea pensaba que por ejemplo cuando en un juego llevas 9,4 horas sí que te marca 9,4 horas pero pensaba que a partir de 100 horas solo te marcaba te aproximaba a la hora completa no pues lo digo porque Ticket to Ride me marca 273,6 bueno uno de mis indies favoritos de la historia yo a esto le he metido mucha caña sacaron una versión moderna hace unos cuantos meses que me parece una basura sinceramente me parece que Ticket to Ride clásico que es este es el bueno ¿qué ocurre con este juego? hay que comentar pues que esta versión en concreto ya no se puede comprar o sea esta versión en concreto ya no aparece para comprarla en tienda porque ahora lo que aparece lo que ha reemplazado es esta versión moderna del juego que como digo me parece malísima no me gusta nada no me gusta ni a nivel visual ni a nivel menús es que no sé tío yo creo que la han cagado completamente hay muy poquita gente jugando a la versión moderna del juego y sí que es verdad que los que tenemos comprado el original que es este que estáis viendo en imágenes pues sí que lo puede seguir jugando pero claro ya no es lo mismo también hace muchos años desactivaron el chat que había la comunidad que había entonces poco a poco yo creo que el juego fue perdiendo bastante fuelle esa es la realidad fue perdiendo bastante fuelle este estaba disponible también en consolas lo que no he mirado si en consolas han reemplazado también con una versión más moderna porque este juego recuerdo que estaba a la venta también insisto en consolas de la pasada generación no sé que habrán hecho en este caso pero bueno la cuestión es que en mi opinión se han cargado el juego completamente no pasa nada casi 300 horas considero que lo disfruté en el momento en el que había que disfrutarlo pero sí que es verdad que es una auténtica lástima vale y bueno vamos con el último el último que también tiene truco estamos hablando de 1975 horas casi 2000 horas lo que demarca en la cuenta de Steam de Dota 2 un juego al que por supuesto pues le pegué muchísimo no vamos a decir que se llegó a jugar que llegue a jugar a nivel competitivo pero tampoco le faltó mucho porque llegué a tener mi equipo y todo el tema y bueno pues quedábamos varios días a la semana a entrenar y bueno pues la verdad que llegamos a alcanzar alguna de la gente que estábamos en ese equipo llegamos a alcanzar un nivel individual de MMR bastante alto muy buenos colegas además que al final es lo más importante muy buenos colegas pues André Yago Norumann o sea toda esta gente con la que jugué durante muchos años a este juego y que al final pues era era una religión era una religión y quería decir que hay truco también porque además de las 1975 horas que tengo en esta versión de Steam es que tenía también una cuenta secundaria que me hice específicamente para Dota que también tenía no me metió a mirarlo ¿vale? pero sé que tenía en torno a 1000 horas no sé cuánto era no sé era 1000, 1100, 1300 vamos en torno a 1000 horas era lo que tenía en la cuenta en otra cuenta secundaria que me hice pues también para entrenar un poquito y tal así que bueno estaríamos hablando en total de 3000 horas plus que no es tan a la mal ¿vale? para Dota 2 que es un juego es un MOBA es un juego por equipos 5 contra 5 me parece que por ejemplo comparado con League of Legends y otros MOBAs creo que este tiene un componente estratégico superior o sea League of Legends es mucho más la habilidad la skill individual el 1 contra 1 ¿no? League of Legends se juega mucho 1 contra 1 ¿no? y ganar tu línea 1 contra 1 esa técnica y esas ventajas que puedes conseguir en cada línea luego por supuesto hay rotaciones y tal y vas a hacer una rotación a medio un gank a medio y tal pero creo que en Dota hay un componente estratégico un pelín superior al fin y al cabo este juego viene de Warcraft 3 o sea este juego viene de la saga Warcraft que es mi saga de estrategia favorita de la historia con lo cual aquí ya pues se juntaron todos los astros y realmente pues creo que es un juego que tiene que tiene muchísimo una curva de aprendizaje muy lenta porque yo recuerdo mis primeras horas mis primeras yo que sé 100, 200, 300 horas que ya tenías muchas horas en el juego pero te centraban más en 1, 2, 3 personajes y luego por ejemplo ya cuando a partir de ahí cuando ya empecé a competir en equipo y ya me especialicé en el rol de support posición 5 ahí ya es cuando se te abre el abanico y desde luego considero que a nivel de conocimiento del meta del juego de las mecánicas del juego todas las pequeñas las pequeñas cositas intrínsecas a nivel de valores de datos de cuánto daño hace este ítem cuánto te aporta en retorno cómo escala o sea un montón de información yo por ejemplo en eso me especialicé mucho y entonces eso era información muy útil que luego cuando competíamos en equipo pues la ibas aportando en diferentes momentos de la partida oye que ítem me compró este tal entonces automáticamente pues te decía no pues mejor este porque te da no sé qué retorno y tal un poco toda esa época que realmente pues fue maravillosa que fue de mucho vicio no volvería seguramente atrás o sea actualmente no volvería a meterle esa cantidad de horas pero nunca sabemos si saldrá a Dota 3 nunca lo sabremos así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no me la he querido complicar mucho ¿vale? por eso he elegido juegos de más de 100 horas digo es un número redondo y además tampoco son tantos porque por ejemplo para hacer a partir de 50 que también es un número redondo habrían sido muchísimos juegos pero más adelante si os mola la idea tenemos siempre el recurso de ir a por ese grupo de juegos que ahí sí que verdad que son bastantes más ¿de acuerdo? y nada esto lo podríamos hacer también con otras plataformas sin ningún problema más adelante si os gusta la idea pero prefiero empezar por aquí porque digo mira Steam es una plataforma digital siempre hablamos mucho de juegos en formato físico y tal pero también le metemos mucha caña a Steam así que nada espero que os haya gustado nos vemos aquí con mucho más un abrazo cuidarse hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!